Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con un novedito de GTA V Online Continuamos con las bonificaciones semanales que esta vez van a durar del 18 de febrero al 24 de febrero Como actualización medio medio de lo nuevo que hay en la semana Y es que tenemos un nuevo vehículo disponible para comprar como tal Ya que estaba disponible pero en la isla solamente de Cayo Perico Que es el Verus, que es como esta coad, así es como cuatrimoto Que bueno, más tarde les voy a traer el video tuneándola Y a ver, aunque bueno ya les voy adelantando que tampoco es la gran cosa Pero bueno, lo importante y lo que es gran cosa es que está totalmente gratis Así que les recomiendo 100% conectarse esta semana Y adquirir pues este quad totalmente gratis Ya que pues gratis mejor que nada, yo digo nada más Ahora si comenzamos con el podio del casino Tenemos disponible el vehículo que se llama Tyrant Que bueno, el Tyrant es como, le pasa la misma historia que como el X80 Proto Que como tal es muy bonito estéticamente y todo Y así como, oh dios, bien aerodinámico y todo el asunto Pero como tal en el desempeño, aunque parezca que no, es muy muy malo O sea, está ubicado en la categoría super Pero como tal en velocidad, en manejo y en desempeño como tal del vehículo Es bastante, bastante amarillo para lo que es y para lo que cuesta Pero pues ahorita está totalmente gratis en el podio del casino Así que si te lo quieres ganar, pues lo recomiendo bastante Ya que pues, o sea, un vehículo para coleccionar está bastante, bastante bonito esto Así que bueno, ahora continuamos con los descuentos en propiedades Que tenemos un 50% de descuento en el ático del casino Un 50% de descuento en el Arena War Un 50% de descuento en los clubs de moteros Y un 50% de descuento en los negocios del club de moteros Así que esto está bastante, bastante bien en cuestión de descuentos en propiedades Esto sí, esta semana no ha fallado Ya que pues el ático del casino está bastante bien El Arena War, bueno, pues ahí un punto medio Los clubs de moteros a 50% de descuento están muy muy bien Y los negocios del club de moteros al 50% de descuento Que si se preguntan, y es que, ay no lo encuentro en, en, ¿cómo se llama? En Forklows Maze Bank, no sé qué No, los negocios del club de moteros se compran en el club de moteros como tal Primero tienes que tener un club de moteros Y ahí adentro hay como un portátil, una laptop, como le llaman, una computadora Y ahí compran los negocios del club de moteros Que normalmente están bastante caros, pero ahora un 50% de descuento Empezar en el negocio de las dronjas con los clubs de moteros Se los recomiendo al 100% esta semana Ahora continuamos con las bonificaciones para miembros de Prime Gaming Que esta semana les van a dar 200 mil dólares solamente por entrar, ¿ok? Prime Gaming es que tengas vinculada tu cuenta de Amazon Prime O Prime Gaming, como le llaman, es lo mismo A la cuenta de Social Club que tienes vinculada a tu consola o a lo que quieras, ¿ok? Y pues te van a dar estas bonificaciones que ya te dije 200 mil dólares solamente al iniciar sesión Un 80% de descuento en el Wagner Que el Wagner es de los mejores vehículos para carreras acrobáticas en el juego Y ahora a un precio con el descuento de 307 mil dólares Que está casi casi que regalado Pues se los recomiendo al 100% para los que hagan bastantes carreras También tienen un 70% de descuento en el RocketVoltik Que el RocketVoltik cuando salió estaba como Wow, un vehículo mamadísimo Tiene turbo y todo Pero ahora en pleno 2021 el RocketVoltik Aún al precio que nos ofrecen Que es de 864 mil dólares Pues la verdad es que ya el RocketVoltik Es bastante, bastante anticuado Y bastante malillo Para otros vehículos que hay Ya sea el Scrum Jet, el Toreador, el Stromberg Entonces, pues la verdad El RocketVoltik no se lo recomiendo Aún estando al 70% de descuento Y por último, para los miembros de PrimeGaming Tienen un 100% de descuento O sea, está totalmente gratis El Sonar del submarino Kosatka Que normalmente tiene un precio de 1.200.000 por ahí Entonces, está bastante bien Si quieres mejorar tu submarino Y ahora sí ya pasamos a los descuentos en vehículos normales Este ya está disponible para todos los usuarios Aquí no tienes que tener ni PrimeGaming ni nada Disponible para todos los usuarios Que es un 25% de descuento en el Italy RSX Que es un coche que, pues, relativamente nuevo Y, pues, como tal Es bastante bien en cuestión de desempeño Es un súper estética bastante buena Pero, como tal Le hace falta como un empujón ahí Entonces, no es el mejor en su categoría Pero se defiende bastante bien Aunque 25% de descuento no es tanto También tienen un 40% de descuento en el BR-8 Que el BR-8 es el mejor Formula 1 Que hay en el juego actualmente Así que si hacen carreras de Formula 1 Se los recomiendo bastante También tienen un 40% de descuento en el DR-1 Que el DR-1 es como del segundo No, el tercero mejor Aunque este es como tipo Formula Indie Entonces, bastante bien Formula 1 igual está mamadísimo También un 40% de descuento en el PR-4 Que el PR-4 era el mejor anterior al BR-8 Entonces, es como el segundo mejor Formula 1 Si quieres tener a un menor precio Entonces, es igual, el mismo tema Formula 1 está mamadísimo para las curvas Y el desempeño es la gozilla Y por último, un 40% de descuento en el R-88 Que es este Formula 1 Que es el menos potente de todos Que es como el más antiguo Entonces, pues ahí está Toda la categoría como de carreras De competición está en descuento Así que aprovechen También pasamos a otra categoría Que es como, sepa, juguetes Un 50% de descuento en el RC Bandito Que el RC Bandito se lo recomiendo bastante Ya que es muy divertido Y lleva un 50% de descuento Pues está bastante, bastante bien Ahí en el modo libre Antes tienes que tener una luna web Para poder comprarte esto Ok, ojo al dato Pero un 50% en el RC Bandito Pues para divertirse un rato Está bien para mí También tenemos un 100% de descuento En la Verus Que el Verus es el nuevo vehículo Que acaban de activar Que es este Quad Que les dije al principio Entonces también está bastante, bastante bien Es totalmente gratis Un 25% de descuento en el Alconost Que el Alconost es como Este avionzote Extremadamente gigantismo Mamadísimo Aunque bueno, mamadísimo Tampoco tanto Tampoco tan rápido En realidad es una mierda Un pequeño truñito de perro Entonces no se lo recomiendo Nada a este Jet gigante La verdad Un desperdicio de dinero total También un 50% de descuento En el tanque Radio control Ok En el tanquecito de este Control reboto Que es como el RC Bandito Pero versión armado Que para el modo libre Pues está bastante bien Igual como para divertirse Para torear ahí Un 50% de descuento Está bastante bien También tenemos un 50% de descuento En el Thruster Que el Thruster es como El Jetpack Pero la verdad Si les digo la verdad La última vez que usé el Jetpack Fue cuando lo compré Hace como 3 años O sea, literalmente El Jetpack no te sirve Para absolutamente nada Es algo que vas a comprar Y al siguiente día Ese millón Que te gastaste Para tunearlo Y no sé qué Ya no lo vas a ocupar En tu vida Entonces para mí Es un desperdicio de dinero A no ser que No sé cómo le veas Pero bueno 50% de descuento Y por último En vehículos Tenemos un 50% de descuento En el Buggy Rampa Ok Que el Buggy Rampa Es de los vehículos Como tal Más divertidos Que hay en el juego Puedes sacar volando A todos los vehículos Que quieras No sé qué Y pues bueno 50% de descuento En el Buggy Rampa Si lo quieres Ahí está Ahora pasamos A la ropa Y las bonificaciones Que al iniciar sesión Esta semana Te van a regalar La camiseta Del logo Dinka Que pues bueno Una camiseta Tampoco hay tanto misterio Ahora pasamos A las bonificaciones Que tenemos Triple de bonificación Ok Triple de dinero Y RP En los salarios Para los socios VIP Que pues Hace cuenta Que si tú eres Un jefe VIP Ok De SecuroServe Hace cuenta Y contratas A Ajá A socios O sea Como a gente Que te ayude En tu oficina SecuroServe Pues le van a dar 15 mil cada No me acuerdo Cada cuánto tiempo Pero les da como Una especie de salario ¿No? Entonces pues bueno Ahí está Tampoco es que sea Tan importante Tenemos también Doble de bonificación En las carreras De competición Ok Tremenda rima Acabo de sacar Que pues bueno Es para estos coches Que les dije Que estaban en descuento El BR8 Los Formula 1 Tienen doble de bonificación En sus carreras Así que está bastante bien También tenemos Doble de bonificación En las misiones De contacto Que esto también Está bastante bien Para los nuevos Que en el juego Si te compras El Kuruma blindado Ya las misiones De contacto Y más si tienes O preso O algo así Y te quieres Hacer algo diferente En el juego O algo Las misiones De contacto Al doble de dinero Es de lo mejorcito Que hay en el juego Así que aprovechen Bastante Tanto para los veteranos Del juego Y para los novatos Con el Kuruma blindado Lo que sea Está bastante Bastante bien Y también tenemos Doble de bonificación En los negocios Del club de moteros Ok Esto es muy importante Doble de bonificación En los negocios Del club de moteros Está bastante Bastante bien O sea Un negocio De Coca-Cola Lo vendes ahí Por un millón Está bastante Bastante bien Así que esta semana Denle al 100% A los negocios Del club de moteros Más si le sumas Mientras está generando Los negocios Del club de moteros Hacer misiones De contactos De cuenta O mientras están Los negocios Del club de moteros Activos El golpe A Cayo Perico Mientras sigue generando O sea Puede ser combos Bastante buenos De dinero Esta semana Entonces está Bastante bien Y ahora ya Por último Tenemos los contrarrelocks Y la carrera premium Que es zona de obras 2 Para el RC Bandito Que pues bueno No hay tanto misterio El contrarrelock normal Que es Raton Cannon Que pues bueno Se recomienda La Batty 801 La Shotaro La Hakucho Drag El Lemerus El Krieger Ok Un vehículo mamadísimo Una moto mamadísima Y por último La carrera premium Que es despegue Que solamente está disponible Para vehículos super Que pues bueno De hecho El vehículo Que está en el podio Que es el Tyrantes super Pero pues La verdad Les digo Que el desempeño Es bastante malo Se recomienda Un Emerus Un Krieger Un Wagner Para los que tengan Twitch Prime Así que bueno Está bastante bien Por último Pues ya Concluimos Con mi opinión Que las bonificaciones Semanales Esta vez Han estado Extremadamente Mamadísimas Se podría decir Los negocios Del club de moteros Todos los descuentos En vehículos Que están bastante bien Todos los descuentos En propiedades Que están bastante bien Es una semana Bastante buena Y de las mejores Que vamos a tener En mucho tiempo Ok Así que Les recomiendo Jugar al juego Obviamente Jugar al juego No vas a jugar A la pelota Esta semana Pues Totalmente O sea De las mejores Semanas Que hemos tenido En bastante tiempo Así que bueno Más al rato Tuneo De la Verus Nos vemos En la próxima Se me cuida Del color Verus De la 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 verus